Anteriormente han visto bolas de fuego, en esta ocasión vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Las personas cuentan y relatan que esas bolas de fuego posiblemente sean de aquellas brujas que andan vagando por aquí, por este lugar. Una gallina desecada ya. Aquí hay una marca, fíjense, ahí nos da la marca de las varillas y aquí hay una marca. Y miren esto, miren esto, miren esto, son dos monedas, son dos monedas y están enormes, son dos monedas y están enormes, miren. Y miren esto, son dos monedas y están grandes, están muy grandes estas monedas, miren. Y miren esto. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos aquí, cerca de un lugar donde dicen que anteriormente han visto bolas de fuego. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Y las personas cuentan y relatan que esas bolas de fuego posiblemente sean de aquellas brujas que andan vagando por aquí, por este lugar, que hacen las brujerías. El día de hoy vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en todo este terreno, ya que sinceramente, pues cuentan bastantes historias muy buenas sobre tesoros y sobre leyendas sobre de las brujas. El día de hoy, amigos, nos viene acompañando nuestro amigo Mats Williams. Mats, no más que este chaparrito, no se acansa a ver, amigos. Este, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, qué podemos rescatar. La última ocasión nos comentó un señor que anteriormente había un señor muy, pues ya que venía aquí a este terreno a trabajar. Dice que una vez que él venía ya por la madrugada, dice que de repente había una bola de fuego que venía detrás de él. Que de repente, pues a él se le hizo fácil, como traía su reboso, traía su, de este tipo reboso, tenía como su tipo cobija, este, pues que se le hizo fácil agarrarla. Y que la atrapó y cuentan las personas que, que les contó esa persona, ese señor, cuentan las personas que él la abrazó y que cuando la abrazó la bola de fuego que era una mujer, que era la que él estaba siguiendo. Entonces, pues sinceramente, son historias muy buenas, son historias de las cuales nos encantan nosotros, así que, bueno, vamos a darle amigos a ver qué podemos encontrar. Bueno amigos, aquí vamos comenzando en este nuevo video, nueva aventura. Aquí hay una primera marca, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Como ustedes miran, ahí hay un resto de huesos. Estos posiblemente fueron de alguna vaca o de algún caballo. Aquí cuentan de que hay un animal, el cual es el que se come, hace sí, ya saben, a los caballos, vacas, y que nomás los deja ahí y no se los come ni nada. Entonces, no sabemos qué sea eso, pero bueno, de antemano sabemos que es un animal malo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar ahí, en ese punto. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a checarle, a caray, se apagó el detector otra vez. Qué extraño. Ya lo había aprendido yo, amigos. 36, 37 y 38. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Vamos a revisar, a ver qué es lo que podemos encontrar. Una marca de 37, 38, hasta 40 llega. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Y aquí está, es una pieza, pero no sabemos qué es lo que sea. Ven, es esta pieza, no sé qué sea, no es armónica. Miren, es esta simple pieza, no sé qué sea. Pero bueno, es muy bueno, es muy bueno encontrar piezas. No sabemos qué es esto, amigos. Muy bien, así mismo vamos a volver a pasar nuestras varillas de resistencia. Vamos a ver, ¿eh? ¿Hay algo más aquí en este lugar? Sí. Muy bien, vamos a pasar nuestro detector de metales. Vamos a ver. Vamos a ver. miren aquí está una marca de 17 y 18 vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí al parecer sea lo que sea ya sabió y vamos a ver a ver que es lo que encontramos y aquí está es un casquillito estos casquillitos son de un 22 y pues aquí lo tienen miren es un casquillo un casquillito vamos a acercar un poco más la cámara y vamos a acomodarla y vamos a volver a meter las varillas vamos a ver todos estos lugares todo este sitio es muy muy pero muy misterioso así es que vamos a continuar hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de aquí en este lugar si si donde a ver para acá vamos a ver donde a ver aquí así hemos obtenido una marca ahí así hemos obtenido una marca vamos a ver que es lo que podemos encontrar vamos a ver vamos a ver aquí está la marca vamos a acercar vamos a acercar la camarita para ver que es lo que podemos encontrar aquí está muy buena esa marca posiblemente sea un aluminio pero nos hace ilusión nos hace ilusionarnos un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que encontramos aquí ya salió que es esto no sabemos que es esto parece como una estrella de un sheriff pero posiblemente sea de juguete bien es esta pieza es como una estrella parece como de un sheriff y al parecer amigos sí creo que al parecer sí es una una de estas estrella de sheriff pero de juguete está muy liviana y ahí está una estrella de sheriff qué chulada qué chulada y miren qué belleza se miran estos miren nomás los nopalitos qué chuladas se miran bien tiernitos ya se están llevando apenas miren los nopalitos bien tiernitos miren una chulada después hay que venir para llevar para comer esas sí están bien chuladas y luego cuando nos hacen una carnita asada asaditos y todo eso uff o con una un juguito con carnita y carnita de puerco y todo eso uff no saben lo rico que es amigos bueno vamos a ya no vamos a platicar de comida vamos a ver vamos a meter otra vez las varillitas hay algo más aquí en este lugar me sigue marcando me sigue marcando vamos a ver vamos a tapar el hoyo otra marca buenísima es otra marca y está buenísima vamos a acercar la camarita más y vamos a acomodar la cámara para que no se entre la diada así vamos a revisar a ver qué es lo que podemos encontrar y ya salió ya salió miren creo que es una de 5 centavos monograma creo que es una de 5 centavos monograma miren ahí lo tienen 5 centavos monograma la guardamos vamos a volver a pasar nuestras varillas hay algo más aquí en este lugar sí muy bien vamos a pasar nuestro detector de metales vamos a ver ahí está otra excelente marca y creo que no está enfocando para allá vamos a ver vamos a enfocar la camarita ahí está vamos a ver qué es lo que podemos encontrar vamos a pasar otra vez el detector la marca de 89 vamos a ver 91 92 esta marca posiblemente es una de plata y no 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 es de plata es una de 20 centavos de la pirámide 20 centavos de la pirámide amigos lamentablemente no fue de plata pero bueno es una muy buena marca una muy buena ilusión vamos a vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar amigos hay algo más aquí en este lugar muy bien no hay algo cerca de este lugar no muy bien vamos a continuar y ahorita nos vemos en una siguiente marca sigamos amigos bueno amigos aquí continuamos poco a poco miren aquí me están dando una marca y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí cerca de este árbol vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí vamos a ver a ver vamos a ver si la cámara está bien sí 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 está bien vamos a ver qué es lo que podemos encontrar vamos a ver una marca falsa se me le cayó la tapadera de mi de mi manticor pienso que la traía en floja pienso que cada rato al parecer ya está bien agarrada al parecer vamos a agarrar nuestras varillas y vamos a soltar la chinta de la chamba son marcas muy bajas y no encontramos nada ahí es que todas son marcas muy bajas miren aquí hay una marca de 50 y muy fija por cierto tenemos que caminar más o menos como unos 100 metros más o menos vamos por aquel lado y tenemos que caminar como 100 metros 50, 51 vamos a ver y aquí está aquí está aquí está y esto es un centavo monograma un centavito monograma un centavo monograma que chulada bien ahí está y es un centavo monograma vamos a acercar la cámara vamos a acercar la camarita y vamos a acomodar la camarita así ahí está el enfoque y vamos a volver a meter las varillas de resistencia ¿dónde las dejamos? por aquí las pusimos por aquí las pusimos dejen ver dónde están siempre llamo siempre les dejo junto al lagache hay algo más aquí en este lugar sí sigue marcando aquí no hay nada vamos a acercar la cámara vamos a ver vamos a ver una marca de 41 marca de 41 vamos a ver vamos a traer nuestra cámara para acá vamos a ver a ver qué encontramos y ahí así ahí así donde está nuestro tolache ahí tenemos la marca vamos a ver vamos a ver aquí atierra la boca vamos a ver y vamos a ver y vamos a 41,42 aquí está aquí está aquí está y es otro centavo otro centavo monograma pero ese está un poco extraño como se le habían traído como de tipo de medalla medalla como se le hubieran traído como de medalla o algo así vean aquí se le alcanza a ver que es un centavo y aquí arribita se le alcanza a ver un piquito como se le hubieran traído como tipo medalla del matz que trae ahí lo tienen un centavo monograma y vamos a continuar hay algo más aquí en este lugar hay algo cerca de este lugar muy bien tapamos el hoyo y vamos a continuar bueno amigos aquí que continuamos poco a poco las varillas nos han traído para acá y así vamos a ver vamos a pasar nuestro detector de metales agarramos nuestro detector una gallina desecada ya aquí hay una marca fíjense ahí nos da la marca de las varillas y aquí hay una marca con nuestro detector de metales de esta marca sigue dentro vamos a ver va a aparecer solo que se ya salió ahí está es una moneda y al parecer una doña Josefa una doña Josefita Ortizio Dominguez una doña Josefita Ortizio Dominguez ahí está escucho algo pero como que andan cortando algo vamos a ver hay algo más aquí en este lugar sí muy bien vamos a volver a pasar nuestro detector el detector de metales al no ser que con esa gallina hayan venido a hacer rojería hay una marca de 94 a 95 es una marca muy alta posiblemente posiblemente sea un aluminio pero hay que ver qué es lo que encontramos la verdad esas marcas ilusionan y bastante ilusionan bastante esas marcas vamos a ver aquí acomoda la camarita y así vamos a ver qué es lo que encontramos vean 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 esta marca y me está marcando como unos 15 centímetros vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y miren esto miren esto miren esto son dos son dos monedas son dos monedas y están enormes son dos monedas y están enormes miren miren esto son dos monedas y están grandes están muy grandes estas monedas miren y ven esto son hidalgos miren son hidalgos mil novecientos cincuenta y qué están muy morenitas y no se alcanzan a ver casi 53 ahí está miren aquí está la otra aquí está la otra aquí está qué fecha es 52 mil novecientos cincuenta y dos son dos de plata dos de plata del cincuenta a ver vamos a vamos a pasar otra vez vamos a pasar las varillas otra vez qué chulada hay algo más aquí en este lugar hay algo más aquí en este lugar aquí está aquí está otra miren aquí está otra mil novecientos cincuenta y dos otra de mil novecientos cincuenta y dos miren 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 como se desquita la patinita esa miren como se empieza a limpiar la monedita miren chequen chequen lo bonito que se limpian qué chulada ahí está vamos a a guardarla y vamos a pasar otra vez nuestras varillas hay algo más aquí en este lugar no hay algo que es este lugar no muy bien vamos a continuar y ahorita lo vemos en la siguiente marca tapamos el hoyo y vámonos bueno amigos aquí vamos avanzando poco a poco ay ahorita me hizo ir a ser de los dos amigos porque desde que encontré esas monedas se me aflojó un poco el estómago a ver vemos que me están teniendo por aquí pero se vuelven un poquito locas miren aquí así parece algo por aquí vamos a vamos a meter nuestro detector de metales ahorita que veníamos por ahí así más o menos atrasito como unos 5 metros empezaron a voltear a voltearse venimos para acá y se volteaban y se volteaban para acá y luego se volteaban para allá y luego se volteaban para acá y hasta ahorita nos trajimos por acá y aquí nos dio una marca esto sí se pone un poco medio extraño vamos a ver y ahora ya puse la marca aquí puse la marca y aquí me está dando una marca chequen vamos a ver que encontramos aquí ya está aquí miren es una moneda ya está aquí afuera y es un centavo y es un centavo un grama miren y mi estómago lo siento medio revueltito y como con como si trajera un poco de como como se puede decir pues diarrea hay algo más aquí a ver sigo marcando vamos a tapar el hoyo aquí está otra marca aquí está ya vamos a ver aquí está afuera vamos a ver ahí está aquí está aquí está es una moneda una monedita y es otro centavo monograma ahí está y saben que yo pienso que ya no va a seguir ya no lo voy a seguir porque si siento un poquito como dolor de estómago y aparte de dolor de estómago como que se me se me aflojó el estómago no sé por qué habrá pasado eso sinceramente estoy muy muy sacado de onda pero ahorita desde que encontramos esas moneditas y estaba esa gallina disecada ahí a un lado empecé a sentirme un poco medio extraño de la panza así es que mejor mejor ya saben amigos yo soy Ramos de Detención de Ferrecargado y nos vemos hasta el próximo 15 bendiciones para todos chau chau